Muchas gracias, Rodríguez Somoza. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. También voy a ser breve porque ya nos pasamos del tiempo. Bueno, por un lado agradezco la invitación y creo que es importante este tipo de espacios de discusión, porque estamos pensando en políticas públicas, estamos pensando en el futuro de México y el tipo de personajes que están aquí creo que es lo que enriquece esta discusión. El sistema de ciencia y tecnología e innovación creo que puede contribuir a tener un México mejor. Sin embargo, a pesar de todos los problemas que se han mencionado aquí, o sea, los diagnósticos siempre nos dicen cuáles son nuestros problemas, siento que tenemos fortalezas y eso es lo que habría que aprovechar. El problema que yo veo es que es un sistema que está desarticulado, es decir, hay muchas cosas que se hacen en diferentes ámbitos, pero no tenemos un esquema que nos articule las acciones y por lo tanto no siempre dan los resultados adecuados. La ciencia per se, se ha hablado aquí más de ciencia que de innovación y de tecnología, yo creo que no puede resolver los problemas solo porque invirtamos más en ciencia vamos a tener solución a los problemas. Yo creo que en física diríamos que es un problema de muchos cuerpos, en este caso yo diría que es un problema de muchos actores y celebro que estén aquí justamente esos actores, por lo menos los que pueden influir y tomar decisiones, el sistema científico-tecnológico, el sector industrial, gubernamental, los legisladores. Yo creo que lo que plantea Juan Carlos es algo muy bueno porque es parte de los bloqueos que a veces sentimos cuando no podemos ir más allá. Creo que la situación en este momento es privilegiada porque si efectivamente hace 25 años estamos viendo planes de desarrollo que se parecen cada seis años, lo que cambia en esta ocasión es que hay una voluntad política y hay una decisión de invertir más para que tengamos mejores resultados y quizá nos insertemos en la economía del conocimiento, que finalmente creo que esa sería la meta, que generemos conocimiento, que lo apliquemos y generemos riqueza con eso. Hace un par de días en un evento en Los Pinos el presidente reiteró que está decidido a invertir el 1%, pero dijo algo que el doctor Franco mencionó hace un momento, siempre y cuando… bueno, ese 1% está compuesto por la inversión del Ministerio Privada y por la inversión gubernamental, más o menos 50-50. Creo que eso no lo habíamos tomado en cuenta aquí, pero es importante. Y efectivamente uno de los compromisos que se leen aquí es que habrá más investigadores, se abrirán nuevos centros de investigación, pero no estamos pensando quizá en cómo las empresas asimilan o capturan a los egresados, bien capacitados, con mestías doctorados, para que se vuelvan más competitivas. Ese es un trabajo pendiente, nos hemos intentado hacerlo y es medio complicado. Se mencionaba por aquí, estamos graduando doctores, estamos enviando becarios a que hagan estudios de posgrado en el extranjero, pero una vez que están graduados no siempre los podemos insertar en el sector productivo y ni siquiera en el sector educativo. Entonces, el fortalecimiento del sistema mismo para que permanezca no es tan fácil en este momento porque no existen los mecanismos que permitan absorberlos. Entonces, estamos formando talento que se aproveche en otros lugares. Creo que eso es importante señalarlo y definir mecanismos para que los resultados que estamos teniendo se puedan aplicar. Y en ese sentido, y no quiero ser… Bueno, quiero ya ser breve. Yo diría que si estamos planeando, necesitamos definir acciones y políticas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, porque ahorita aparentemente estamos viendo el problema global y eso complica todo. Si lo dividimos en diferentes acciones y tomamos medidas para cada una de estas, creo que se puede simplificar y podemos contribuir, sobre todo porque si va a haber más inversión, los resultados nos los van a pedir en el corto plazo. No nos van a decir, bueno, vamos a invertir un 1% y en otros 20 años nos vemos a ver qué pasó. No, tenemos que dar resultados pronto, porque mayor inversión quiere decir mayor compromiso también. Entonces, creo que si de todo este ejercicio sale una propuesta de políticas públicas en donde podamos tener diferentes acciones en diferentes momentos, sería importante. Lo que decía Jaime Parada de proyectos prioritarios y lo que decía Javier al principio de las áreas prioritarias, yo creo que no está peleado. Es decir, definir áreas prioritarias siempre ha sido un problema en este país, pero lo que no podemos hacer es, lo que decía el doctor Franco, hacer una cosa a expensas de otra, pero lo que sí podemos hacer y debemos hacer es seguir fortaleciendo nuestros grupos de investigación que llamamos básicos y trabajar en proyectos o en problemas, definir los problemas que se mencionaron aquí algunos y luego encontrar a los investigadores que quieran participar en la solución de esos problemas sin descuidar la formación de nuevos investigadores. Y algunos investigadores pueden dar lugar a empresas de base tecnológica, como las que mencionaba Leonardo, tenemos por ejemplo egresados que estarían dispuestos a hacerlo, pero resulta que ahí es donde la legislación no lo impide y por eso la propuesta del senador Juan Carlos Romero me parece excelente. Veamos qué podemos cambiar en las leyes para que investigadores o estudiantes puedan contribuir a generar empresas de base tecnológica, sobre todo porque los investigadores podrían hacerlo, pero en ese momento dejan de participar en la formación de nuevos investigadores. En cambio, estudiantes que puedan orientar su trabajo desde el principio a generar empresas, por ejemplo, y tenemos algunos casos así, pueden ser una solución y entonces no matamos la gallina de los huevos de oro, es decir, seguimos formando investigadores y los que generan las empresas pues son los que aprenden a hacer eso. Gracias. Bueno, voy a tratar de ser lo más rápido y telegráfico posible por obvio de tiempo. A mí me queda claro que en esta ocasión están coincidiendo dos puntos que nos van a definir en buena medida lo que se va a hacer para el PESITE y en materia de política científica. Y estos dos elementos que coinciden es, uno es, hay un, y creo que en la discusión del día de hoy me queda todavía más claro, creo que es evidente que el modelo de política que se aplicó en los últimos años está agotado para el sector, ya no da más de sí. El segundo punto es que estamos en otro contexto y creo que el contexto está marcado por la posición del gobierno federal en ciencia y tecnología y por la posición marcada por el nuevo director de CONACYT. Y creo que este contexto, y espero que así sea, efectivamente, como han dicho varios, es una oportunidad en serio para lograr dar un cambio significativo a la ciencia y a la tecnología. Pocas veces coincide una voluntad de gobierno por invertir en el sector, pocas veces coincide una voluntad de gobierno que se está viendo en más recursos para la ciencia y pocas veces concurre una política en donde tenemos un director de CONACYT que conoce el tema y en donde además tenemos una oficina de ciencia en la presidencia. Creo que eso lo tenemos que aprovechar. Y adicionalmente a esto, y va a impactar necesariamente, y espero que así suceda en el PECITI, hay que observar los pronunciamientos del gobierno federal en términos de volver a situar a la ciencia en un punto significativo para la definición de la política científica, sobre todo en un momento en donde la comunidad científica siempre resintió, y parece que así fue, cuando menos para mí me queda claro, de que en los últimos años la política se ha estado demasiado focalizada en desarrollo tecnológico e innovación y hay que alargarlo. Puede resultar un discurso un poquito ya visto, pero es la realidad, porque además no soy yo el que está hablando de que se va a resituar a la ciencia, sino que son los pronunciamientos del gobierno federal, en donde además en esta ocasión están reincorporando a las ciencias sociales y a las humanidades. Creo que también esto es significativo. Y el día de hoy se habló que una cantidad de problemas que tenemos no nada más son los problemas de la productividad y de la competitividad, sino que son problemas de otra dimensión, son problemas ambientales, son problemas de salud, son una cantidad de cuestiones que habría que ver. En esta circunstancia, a mí me queda claro que el que va a tener un papel central en la formulación final del PECIT y va a ser necesariamente el CONACYT y va a ser también la Oficina de Ciencias de la Presidencia, en este sentido, el trabajo que se haga en este foro va a ser importante para alimentar este documento y desde luego, como ya están vistas las fichas, también va a ser importante todo este grupo que se armó en la propuesta de la UNAM, que no hay que dejarla de lado, e incluso aquel documento de Anuyes, que es un buen documento, el que hizo para el cambio de gobierno, en donde tienen efectivamente una mirada más alargada del tema. Hablando del tema de prioridades, yo creo que quedan claros cuatro grandes prioridades. Una primera, hay que tener claro que se está alargando y se debe alargar la visión sobre la ciencia y la tecnología y que va a estar marcado por la reincorporación o el reposicionamiento de la ciencia, la incorporación de las ciencias sociales y las humanidades. La segunda prioridad es que efectivamente, como también aquí se ha aludido, hay que tener muy en claro el tema de una mirada local y una mirada nacional. En ese sentido, hay que tomarnos en serio la necesidad de armar agendas de prioridades nacionales con agendas regionales de prioridades. El tercer punto es que habría que cuidar los mecanismos para la toma de decisión, para que no vuelva a pasar lo que ha pasado en años anteriores, en donde un pequeño grupo armó un tema de prioridades, en donde de repente nadie supo cómo se decidió. Y yo creo que hay que tomarlos. No tienen que ser 400 prioridades donde cada quien tenga su tema de investigación, pero sí habría que tener mucho cuidado en que sean temas que sean pertinentes, que sean importantes para el país. Y muchos de los temas que deben estar contemplados en las prioridades, creo que aquí se han manifestado con mucha claridad. Y finalmente, y creo que tampoco lo debemos perder de vista, que la política de prioridades no puede dejar de lado un campo para la investigación de frontera y para explorar nuevos campos de conocimiento. Que no vayamos a sacrificar las posibilidades de nuevos horizontes para la ciencia por una preocupación de únicamente las prioridades. Es todo, gracias. En primer lugar, doctora Dutrenic, congratulaciones por habernos convocado y mi agradecimiento a la vez de la felicitación para participar en este primer espacio de discusión, está muy bien calificado así como un espacio de discusión, para ver las prioridades nacionales y regionales en materia de ciencia, tecnología e innovación. Celebro que el foro tome esta medida, que se ponga a la vanguardia del proceso de discusión y de deliberación en materia de ciencia, tecnología e innovación. Porque efectivamente representa eso, el ámbito en el cual diferentes miembros de la comunidad nacional podemos escuchar y hablar. Por todo lo dicho que arranca de ese formidable documento que nos presentó la doctora Dutrenic y que hace una particular referencia a la cuestión social del país, puede decirse que hemos avanzado mucho en el planteamiento de problemas y en el planteamiento de soluciones, pero que hay un aspecto subyacente a todo lo que se ha planteado hasta aquí, que también tenemos que abordar. Es evidente, por lo que hemos dicho, y es evidente por lo que se ha dicho en otros foros y en otros ejercicios previos, que tenemos un serio problema de caduqués institucional en el país. El solo hecho de que en México tengamos que implorar como favor lo que tenemos como derecho ya habla de una circunstancia muy adversa. se ha convertido el 1% que está en la Ley de Ciencia y Tecnología como derecho exigible públicamente en una decisión generosa y personal del gobierno mexicano. El fenómeno que vivimos de que 110 millones de habitantes hayan sido representados por 280 mil ciudadanos en la propuesta de un Plan Nacional de Desarrollo y la decisión haya sido tomada finalmente, formalmente, porque así lo establece la ley, por una sola persona, indica, sin desmedro de la importancia que tiene la decisión que se tomó, que hay un problema institucional que nos está manteniendo en un rezago permanente. Se ha dicho muchas veces en este foro que muchos problemas ya han sido planteados en otras instancias y en otros momentos. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué no pasa nada? ¿O por qué pasa tan poco? Pues porque no tenemos vías institucionales para solucionar nuestros problemas. Y entre otras cosas aparece esta enorme contradicción que se traduce en que en el artículo 20 de la Ley de Ciencia y Tecnología que viene señalado y citado en el documento de la doctora Dutránit, dice que la planeación se hará a 25 años. Pero la Constitución nos dice que la planeación completa del país hace cada seis años. De manera que lo que diga la ley cede ante lo que señala la Constitución. Y la Constitución indica que cada seis años el país se reinventa. De manera que el ejercicio que hagamos es un ejercicio desde el punto de vista institucional estéril. En segundo lugar, lo señaló el doctor Villa, no tenemos una compaginación entre la planeación de la ciencia que podemos hacer en este y en otros espacios, y hay capacidad técnica para ello, con la gran planeación nacional. Y entonces resulta que estamos haciendo un plan de ciencia, tecnología e innovación para un país que no tiene plan alguno. Y esto es una verdadera contradicción. Podríamos estar haciendo también en ese sentido el plan de Colombia o el plan de Tanzania, porque tendríamos exactamente los mismos referentes, ninguno. De esta manera, lo que estamos haciendo gracias a la invitación del foro consultivo es identificar muchas lagunas, plantear muchas opciones, pero fundamentalmente creo que también tenemos que incorporar entre esas opciones un rediseño institucional que le dé al país instrumentos eficaces para que lo que se proponga por parte de los expertos y por parte de la comunidad nacional no quede solamente en ejercicios académicos muy importantes, pero lamentablemente poco trascendentes desde el punto de vista institucional. El senador Romero Hicks abordó un tema importantísimo, la reforma de numerosas disposiciones, incluyendo la Constitución. Si examinamos la normativa de los países que constituyen los BRICS, encontraremos que desde la Constitución hay una secuencia institucional y organizativa muy bien estructurada con relación a la ciencia. Si vemos la Constitución de la Unión Europea, encontraremos que el capítulo más amplio de toda la Constitución se refiere a ciencia, tecnología e innovación. Tenemos por lo mismo que hacer un gran esfuerzo para que esa innovación institucional que también requiere el país se convierta en una de las bases de la innovación en general que aquí estamos planteando para poder atender problemas tan acuciantes como los que se han mencionado y muy particularmente como el que aparece referido en el documento de la doctora Dutránit, la cuestión social de México. Muchas gracias. Muchas gracias. Carlos Vález. Yo la verdad no quería participar. La persona que acaba de hablar me deja bastante contento con lo que se ha dicho. Creo que sí es cierto que necesitamos hacer una reflexión mucho más profunda y detallada sobre cuál es el papel de la ciencia. Si queremos que la ciencia y la tecnología realmente van a estar juntas o no van a estar juntas, en realidad en México no están juntas. La ciencia viene, si viene ya hay científicos muy buenos, etcétera, pero la tecnología no. La tecnología viene ya resuelta por todos nuestros oferentes extranjeros de miles de cosas que se hacen. En consecuencia, hay muy serios problemas. Creo que lo que hay que hacer en este momento es decidir hacer alguna reflexión conjunta, como se hizo ahora, pero hacerla más frecuentemente y hacerla, no sé, para la próxima semana. Porque es este momento en que se deciden las cosas que se van a hacer a lo largo del sexenio. Y es muy importante que se refleje muy claro la incompetencia que ha tenido este país para asociarse, para generar, por ejemplo, tecnología. Que hay buenos científicos, sí, pero ¿dónde están los tecnólogos? ¿Dónde está la capacidad del país para generar innovación? ¿La innovación realmente le importa al país? ¿O es una innovación que viene cuando hay una empresa extranjera que dice vamos a vender allá algo nuevo porque lo acabamos de hacer? Entonces, y no es que esté mal que lo hagan los extranjeros, el problema es que nosotros no lo hacemos. Entonces, yo sí creo que necesitamos hacer una reflexión más profunda, más detallada, y que no se puede resolver en una cosa tan amplia como lo estamos haciendo ahora, sino sí, es tratar de hacer un programa de reflexión y de cómo debemos para poder realmente contestar, bueno, ¿qué va a hacer la ciencia y la tecnología? ¿O qué va a hacer México con la ciencia y la tecnología? Porque lo que estamos aquí, lo que se ha planeado hasta ahora, me parece que no es para nada suficiente. Gracias. Muchas gracias. Ya vamos a cerrar, desgraciadamente no dio el tiempo para una segunda vuelta de intervenciones, éramos muchos y había muchas cosas interesantes para decir. Creo que la sesión fue muy rica, es imposible hacer un resumen de la sesión, porque la verdad no lograría recoger muchos de los planteos que se hicieron. Lo que sí nos comprometemos como foro es hacer un resumen de los planteamientos y circularlos entre todos para que se puedan alimentar y mejorar el resumen que se haga. Y sobre esa base, obviamente, eso lo vamos a compartir con el Grupo de la Agenda Nacional, con la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Presidencia, obviamente con CONACYP, porque bueno, el foro lo que le toca también es participar en estos procesos, recoger las voces de las comunidades y bueno, entregarlas también a los que tienen que al fin y al cabo tomar las decisiones de política. Quería comentar que bueno, hubo 190 personas que estuvieron en el chat haciendo preguntas, se les fueron dando respuestas sobre lo que se fue haciendo. A partir del martes próximo se va a poder ver en la web esta sesión, directamente la vamos a subir, va a estar como los videos del primer espacio de discusión de la mesa directiva con los expertos, se van a poner las estadísticas de participación y también va a estar la versión estenográfica, porque bueno, siempre también nos gusta, particularmente para hacer el resumen, pero también porque se han vertido muchos planteos interesantes que a veces no es tan fácil de retener. Bueno, este es el primer espacio, pues vamos a continuar, todas las semanas es imposible, pero a la brevedad les vamos a dar, vamos a anunciar ya el siguiente espacio para desarrollar e incluso algunas ideas que tengan ustedes de algunos temas que les parezca que es importante que los abordemos como un espacio de discusión, también son bienvenidas, porque tenemos una lista de temas que nos surgieron y que estuvimos viendo en la mesa del foro, pero siempre hay otras ideas que pueden ayudar a enriquecer esta discusión con las comunidades. Y bueno, con esto cerramos la sesión. ¿Tú quieres decir algo? Sí. Realmente me encantaron muchas de las reflexiones que dijeron aquí. ¿Sería posible que tuviésemos los correos electrónicos de algunos o de todos para que pudiésemos solicitar precisiones algunas de las cosas que no se acabaron de explicar, precisamente por la premura del tiempo, pero que yo creo que enriquecerían mucho para que la próxima vez que abramos la boca, si es que nos vuelven a invitar, tengamos claramente en la mente lo que quiso decir X o Y reflexión. Gracias. Sí. Entonces, sí, sin duda circularemos la lista de los participantes con sus datos. Y bueno, también queremos despedirnos de los que nos están siguiendo, de los que nos estuvieron siguiendo por chat, por internet. Y bueno, pues anunciaremos la próxima sesión del segundo espacio de discusión y abiertos a la discusión con todas las comunidades. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, pues anunciaremos la próxima sesión del segundo espacio de discusión.